Estamos en la calle, como 4 millones de españoles, pero nosotros para preguntar a la gente sobre la peseta. ¿Se acuerda de la peseta? Sí. ¿De una en concreto o de todas? De todas. Con una peseta podías hacer algo, lo que ahora no... Era todo mejor, más barato. Nos han engañado. ¿Qué hacía usted con una peseta? Que se pueda contar. Me tomaba un café. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ah, la pregunta querías tú saber. ¿Sobre la peseta? ¿Sobre la peseta? ¿En qué términos? En los términos normales de lo que se llama la peseta. ¿Cuántas pesetas es un euro seis? Más o menos. Pues uno... Sí, una peseta... No. ¿Cero no son? Dieciséis pesetas. 166, tanto, ¿no? Coma, qué sé... Ajustes mínimos. Cuando dice ajustes mínimos, ¿a qué se refiere? Me refiero al 40% de inflación que nos han metido y al 40% de inflación por el sobrecoste de los precios. 166,386. Vaya, parece que hemos dado con el listo de la clase. No, hombre, el listo no. Lo que pasa es que trabajo en una casa en el dinero, entonces claro. Dígame rápidamente, ¿cuántos euros son 500 pesetas? ¿500 pesetas? ¿500 pesetas, no? Me han dicho. Pues... 5,100, unos... 500 pesetas deben ser 200 euros en una cosa. 70... 70 euros más o menos. 70 euros, unas 500 pesetas. Aproximadamente. 120. Rápidamente el día de hoy, vamos. 500 pesetas son 1.000 euros, ¿no? Ya ves cómo se ha puesto esto en las nubes, en las nubes se ha puesto. Pero que es evidente que el euro ha supuesto en cualquier caso, pues, una excusa para meternos todos los impuestos europeos y ninguno de los beneficios que a nivel europeo hay. ¿Que cuántos euros son 500 pesetas? Pues 3 euros. El barrio lo van a ver. Sí, claro. Ahora.